Todos los caminos de Pampita parecen llevarla, no a Roma, sino a Santiago de Chile. Después de su reciente separación de Roberto García Moritán, muchos especulan sobre un posible reencuentro con Benjamín Vicuña, su expareja y padre de sus hijos. Y esa posibilidad no está tan lejana, ya que, según se ha informado, ambos trabajarán juntos en una película. La noticia fue confirmada en LAM por la periodista Fernanda Iglesias tras los rumores de que la relación de Pampita con Moritán había llegado a su fin, algo que Janina Latorre también mencionó. Iglesias explicó que la película gira en torno a un robo ocurrido en el Congreso durante el gobierno de De La Rúa, un caso que nunca fue resuelto. El guión original incluía solo a cuatro hombres, pero decidieron agregar un personaje femenino, pensado específicamente para Pampita. De este modo, el director Sebastián Tavani se puso en contacto con los actores involucrados. Tavani llamó primero a Pampita para saber si estaría dispuesta a trabajar con Vicuña, y ella aceptó sin problemas. Luego hizo lo mismo con Vicuña, quien también estuvo de acuerdo. Finalmente, habló con Roberto García Moritán, y este tampoco puso objeciones, relató Fernanda Iglesias en el programa. Las grabaciones están próximas a comenzar, lo que ha generado gran expectativa, no solo por la temática de la película, sino por la reunión en pantalla de Pampita y Vicuña, cuya relación siempre ha sido de gran interés mediático. Ángel Debrito recordó cómo surgieron los primeros rumores de crisis entre Pampita y Moritán. Según él, todo comenzó después de la última entrega de los premios Martín Fierro, cuando Benjamín Vicuña le dedicó el galardón a su expareja frente a todos. Moritán se quedó mirando sin saber qué hacer, fue un momento muy incómodo, contó Debrito. Desde entonces, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Pampita y Vicuña retomen su relación sentimental. A pesar de que Moritán siempre fue atento y cariñoso con ella, muchos aseguran que el gran amor de su vida sigue siendo Benjamín Vicuña. Moritán puede colmarla de detalles y hacerla sentir una reina, pero la gran pasión de su vida siempre fue, es y será Vicuña, opinan muchos de sus seguidores. Esta colaboración en la película parece ser, al menos para el público, una nueva oportunidad para verlos juntos, aunque sea en la ficción. Si bien no hay indicios de una reconciliación amorosa, las especulaciones sobre lo que podría ocurrir en el futuro están más vivas que nunca. En cuanto al proyecto cinematográfico, se sabe que la trama tiene como base un hecho real, lo que lo hace aún más atractivo. El robo en el Congreso durante la Era de la Rúa fue un evento que nunca tuvo una resolución clara, y esta película promete explorar esa intriga con un toque de ficción. El hecho de que Pampita haya aceptado este desafío profesional en un momento personal tan delicado es también una muestra de su profesionalismo. A pesar de las circunstancias, está dispuesta a trabajar junto a Vicuña en un proyecto que promete generar tanto interés por su trama como por los actores que lo protagonizan. Conclusión. Este nuevo proyecto cinematográfico ha revivido la curiosidad sobre la relación entre Pampita y Benjamín Vicuña. Si bien no hay pruebas de que exista algo más allá de lo profesional, el hecho de que trabajen juntos nuevamente, y justo después de la separación de Pampita con Moritán, genera muchas expectativas. Al margen de las especulaciones sobre su vida privada, es evidente que ambos actores siguen siendo muy profesionales, capaces de poner sus diferencias a un lado por el bien del arte. La película no sólo promete ser interesante por su temática, sino que además es una muestra de madurez tanto de Pampita como de Vicuña, quienes continúan compartiendo proyectos a pesar de su historia personal. El patrimonio, y Fernanda tiene una información de Pampita también que tiene que ver con lo laboral. ¿Va a trabajar con Vicuña? Sí, hay una película que trata sobre un robo en el Congreso, una historia real que nunca se supo, siempre se tapó en el año 2000 durante el gobierno de la Rúa. Eran tres ladrones hombres, pero en la película que va a dirigir Sebastián Tabani, van a agregar una mujer, y la mujer se la ofrecieron a Pampita, le preguntaron, va a... Vicuña es protagonista. ¿Querés trabajar con Vicuña? Ella dijo que no tenía problema, Vicuña también dijo que no tenía problema, y el director también habló con Moritán, y Moritán le dijo que tampoco tenía problema, claro. Sí, lo tiene que mantener. Otra de las cosas que me dicen acá, que él con el tema de este cargo político que tiene, se la pasa pelotudeando, eventos, cosas de restaurantes, cava, cuisin, vino, qué sé yo, y qué no. Mirá vos. Y bueno, ella también me contaron recién vecinos de... Y ella sí que labura, ¿eh? Vecinos del Golf, donde tienen la casa en Nordelta, que está ella sola. Es de ella esa casa igual. Bueno, está ella sola ahí con la nenita. Hablando de robos, sigue vigente el sorteo.